Jorge Moreno sobre Ramón Saadi, se ha ido un hombre de la democracia. Familiares, amigos y militantes se hicieron presentes en el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiu para despedir al ex gobernador de la provincia, el doctor Ramón Saadi. Allí, el Esquiupley estuvo presente y pudo dialogar con Jorge Moreno y lo que significó para él el reciente fallecido de 74 años. Se ha ido un hombre de la democracia, Ramón ha sido un hombre que nos ha dado a muchas generaciones el valor de la humildad y sobre todo, trabajar por lo que menos tienen, sostuvo el dirigente. En cuanto a la vida política de Saadi, Moreno manifestó que para la época difícil que se vivía en aquellos tiempos, el ex gobernador tuvo un gobierno progresista con políticas innovadoras. Se merece esta despedida, se merece todos los homenajes, todas las palabras que se han dicho son un acto de justicia. Ramón ha influido fuertemente en nuestros valores, en nuestras comisiones, estamos agradecidos y dolidos por su fallecimiento pero nos queda su ligado que es enorme y nosotros debemos predicarlo, manifestó Moreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!